Música 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 Me gusta mucho San Juan porque uno baila el tambor, lo paseamos, cualquier cosa que estás haciendo. Ah, ¿tu paseas de San Juan? Sí, ¿por qué lo pasas? Lo paseamos y necesitamos la vuelta a la musada. Ah, ¿y te vas a hacer el gol? Ahora, ahorita lo sé, después lo volvemos a pasear. ¡Ah! Porque ahorita les puedes bailar. Yo voy a irme con hoy y yo vengo por aquí porque me gusta como bailar y te presento en el sanzón. Y siempre nos pasean. ¡Mariante! ¿También me ves aquí en la comida? Sí. ¡Ajá! ¿Y te gustan mucho las manifestaciones de San Juan? Sí. ¿Por qué? Porque con gana no es de noción. Hola, Katia, te veo por ver de ti. Mi nombre es Julio Mario Martínez. Este evento que estamos realizando ya ya, ocho años realizando. Es un aporte... ...de... ...de... ...con la comunidad. Aquí no intervenimos. Casi todo eso. Un aporte mío... Como yo soy Jujer y tengo mi fábrica de instrumentos aquí. Yo lo que hago es poner los instrumentos... ...y vienen todos mis amigos. Ahí hoy tengo amigos de... ...de Guadiré. Hay amigos de Starman, de allá abajo de Vargas. Pero... Hay unos amigos que vienen por ahí de Curiepia. ...que es la idea de hacer en San Juan. Por supuesto, está fuera de la fecha. Un día 23 y 24 de junio. Nuestra idea es, más que todo, que los niños que viven por aquí, por nuestra comunidad... ...concienticen nuestro ritmo. Y ellos vayan agradeciéndome poco a poco... ...que nos estén viendo este ritmo. Felicito a Cate por este aporte... ...y este mensaje que... ...a través de todos los que estamos aquí en la comunidad de Elisa... ...los llamo a través. Muchísimas gracias por eso. Un mensaje para los cultores. Un mensaje para los cultores. Lo que siguen haciendo... ...tanto los cultores de los pueblos... ...como los cultores cubanos. Que bueno, que defendamos... ...lo nuestro acajo y espada. Porque el sector alienante de las otras músicas... ...o no nombran... ...es muy muy fuerte. Nosotros no tenemos los medios... ...pero si tenemos toda la disposición del corazón y el sentimiento. Eso lo dice... ...tantas personas que vienen... ...a muchos no jugando... ...aquí en Paraguay. ¡Gracias! ¡Gracias!